Se cumple un año del colapso del puente de Chirajara en la vía al llano. Los usuarios se quejan porque no ven avances en los trabajos del nuevo puente y ni las veedurías conformadas por el Ministerio del Transporte tienen acceso al informe detallado de quién es el responsable de esa tragedia. Snyder Rico nos informa desde la vía al llano. Snyder. Les saludo desde Chirajara, en Guayabetal, Cundinamarca. A mi espalda está el puente Curvo, por donde todavía transitan los vehículos que viajan en la vía Bogotá-Villavicencio. 200 metros más atrás estaban construyendo el moderno puente atirantado, que ya debería estar en funcionamiento, pero que hoy, hace un año, colapsó. Con él se llevó nueve vidas de obreros que trabajaban sobre la estructura y también la esperanza de los llaneros de tener una vía en óptimas condiciones y ahorrarse en tanto trancón. El reloj se acercaba hacia las 12 del día del pasado 15 de enero de 2018. De pronto se escuchó un fuerte estruendo y la nube de humo presagiaba lo peor. Un tramo del puente de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, colapsó, dejando un trágico saldo de nueve obreros muertos. John Jairo sobrevivió y le contó a Noticias Caracol cómo lo logró. Nosotros nos encontrábamos por debajo de la estructura. Estábamos haciendo unos traslados de unos tubos para otro extremo y cuando menos pensamos que escuchamos a un compañero corran. Hoy, un año después, así luce lo que debería ser uno de los viaductos más modernos del país. Solo quedaron las bases sobre lo que una multinacional francesa levantará una nueva megaestructura. Es un puente de tipología tirantada, es básicamente la misma que estaba anteriormente y tiene la misma luz central porque obviamente vamos a apoyar la cimentación excedente. Es una luz central de 286 metros y la altura de los pilones son cerca de los 107 metros de altura. Expertos que integran la veeduría creada por el Ministerio de Transporte para el puente de Chirajara tienen reparos sobre el hermetismo y lo poco que se conoce de las causas de la tragedia. Estamos esperando un informe completo que entregaba la empresa que hizo el estudio del colapso del puente que aún no ha sido entregado y ha sido imposible saber definitivamente qué fue lo que sucedió. Se le debe tener mayor precaución a la utilización del queison de la torre B que fue la última que se le llevó a cabo la implosión. Observamos que este queison quedó completamente a la intemperie en una longitud aproximada de unos 50, 60 metros. Seis meses tardará la etapa de estudios y diseños. Los usuarios no están conformes. No, nada, sigue igual, ni siquiera las obras, ni siquiera se ven obras en el camino. Dos años podría tardar la construcción del nuevo viaducto. A mediados del mes de junio de este año estarán listos los estudios y los diseños del nuevo puente y se espera que inicie la construcción en físico, es decir, que ya veamos obras avanzando en este punto. Por su parte, la concesionaria Vial de los Andes Cobiandes ha dicho que este moderno puente no le costará un peso a los colombianos, que ellos asumirán la totalidad de su costo. Desde Chirajara, en la vía al llano, Sneijder Rico, Noticias Caracol. La verdad, Sneijder, es que quedarían más preguntas que respuestas. Esa es la sensación que tenemos. Pues un año después, la Fiscalía General dice tener una posible hipótesis del desplome de este puente. Un informe técnico de una universidad española es la base de la teoría y más fuerte línea de investigación del ente acusador que advierte errores en el diseño y errores en la construcción de la obra. Las muestras de suelo, roca, concreto, acero y otros elementos recuperados en terreno fueron estudiados por la Fiscalía que desde hace un año indaga las razones del desplome del puente Chirajara en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Muestras que desde abril del año pasado fueron enviadas al laboratorio Concrete Lab en Colombia y donde practicaron pruebas de resistencia y calidad de los materiales que habrían sido utilizados en la construcción en que se vino al suelo. Luego se pidió un informe científico a la Universidad Politécnica de Cataluña, España que tiene las primeras conclusiones sobre lo que habría causado la tragedia. El puente presentaba importantes errores de diseño y su construcción se llevó a cabo acumulando diversas deficiencias. La caída sobrevino por la conjunción de varias de estas circunstancias. Por esta conclusión científica, la Fiscalía indaga los documentos relacionados con el proceso de diseño, construcción e interventoría del puente que se desplomó el 15 de enero del año pasado y que fueron subcontratados por Cobi Andes, responsable de la obra. De esta investigación hacen parte fotografías en tercera dimensión y videos de reconstrucción con ayuda de drones que le permitieron a la Fiscalía tener una visión panorámica del proyecto vial desde el punto exacto del siniestro. Además, el ente acusador realizó 15 inspecciones a las sedes de las empresas encargadas de la construcción y auditoría del proyecto, que costó 75 mil millones de pesos. Ahora los investigadores avanzan en el análisis de más de 17 mil documentos para determinar responsabilidades por la muerte de nueve personas y las lesiones causadas a otras ocho.